Miren como se están mirando amigos, se están mirando fijamente, como si se tuvieran mucha rabia Bienvenidos a un nuevo video aquí en Yundres GC Hoy vamos a tratar de escapar con la fórmula secreta de las garras de Sonic.exe Así como lo ven amigos, aquí está Sonic.exe Como pueden observar está asomado Y miren sus ojos como brillan amigos, se ve bastante aterrador Nos vamos a darle a iniciar a esto Miren, miren, miren Amigos aquí aparece el capitán Nos está preguntando si estamos listos Si capitán estamos listos Miren, miren, miren Nos estamos sumergiendo amigos Y miren a Patricio Sacando los pasos prohibidos Ok amigos, como ustedes saben vamos al crustáceo cascarudo Oh, miren, miren, miren amigos Es Amy No te lo puedo creer Miren, nos está dando la bienvenida amigos Ahí está la mojarra Hola mojarra, ahorita te saludo Amigos, Amy me está preguntando Bienvenido al restaurante de crustáceo cascarudo ¿Qué puedo conseguirte? Ok, quiero un empanado humana por favor Que tome un asiento Vamos a sentarnos aquí Pero antes vamos a molestar a la mojarra ¡Ah! ¿Qué te pasa mojarra? Miren, miren, miren Amigos y tienes cama Deja de gritar por favor Me va a dejar sordo Ok, vamos a esperar pacientemente Vamos a ver qué le pasa a la mojarra Ella está tranquila amigos Y de la nada se desmaya Pero ¿cómo es posible? Amigos y miren ¿Esto qué es? Salsa de tomate No te lo puedo creer amigos Vamos a preguntarle a Amy ¿Qué es lo que está pasando? Amy, ¿qué sucede? No, no, no No te estoy preguntando por mi empanada Bueno, me toca buscar mi empanada Wow, qué buen servicio Miren, miren Cómo me mira Amy Miren, miren No, qué miedo Vámonos, vámonos, vámonos Y estará un cangrejo por aquí Vamos a avanzar rápido Vamos a tratar de buscar la carne ¡Uy! Estaba un cangrejo Ok Amigos, vamos a entrar por ahí ¿Ustedes qué dicen? Abrimos la puerta ¡Hola! ¡Oye! ¿Estás por ahí? ¿Por qué no sales? No, no, no Yo mejor me voy Yo mejor me voy Amigos ¿Qué está pasando? ¿Por qué no salió de un cangrejo? ¿Acaso me tiene miedo? ¿O es que le tiene miedo a Sonic.exe? No, no, no Vamos a llevar esta carne rápido Vamos a llevársela a Amy Para después ponerla a la parrilla ¡Oye, Amy, mira! Aquí traje la carnecita ¡Uh! ¡No te lo creo! ¡Miren a Patricio Estrella! Oye, Patricio ¿Qué estás haciendo? Amigos, se está golpeando la cabeza Pero miren, parece un demogorgón ¡No, no, no! ¡Oye, Amy! ¿Qué hago con esto? Ah, que la ponga a la parrilla ¿Ok? Vamos a ponerla aquí en la parrilla Amigos Vamos a esperar a que termine Ok, amigos Vamos a tomar el pan Tomamos la carne Y otra vez el pan Aquí llevamos nuestro hamburguesito Esperen, ¿qué hay dentro de este barril? No hay nada Amigos, hay que buscar secretos, amigos Para ver si encontramos alguno Pero nada, por aquí no hay nada Oye, Amy, mira Ya tengo mi hamburguesa Esto no es un empanado humano ¿Ok? ¡Oh, miren a Patricio! ¿Qué es la hamburguesa? Yo te doy No, 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 no Amigos Y se llevaron a la mojarra No te lo creo Amigos, y miren Este es un uno O sea que la mojarra fue el primero Y después seré yo No te lo puedo creer Ok, vamos a comernos nuestra hamburguesita, amigos Mientras vemos a Patricio Está desesperado No, está la hamburguesa asada feo Oye, Amy, sabe horrible esta hamburguesa Amigos, miren Aquí es donde le empieza a subir el precio Cada vez aumenta más, amigos No te lo puedo creer ¿Por qué es tan cara? Oh ¿Quién viene? No te lo creo Pero ese es Don Cangrejo Amigos, Don Cangrejo es muy malo ¿Por qué no se hace todo esto? Y miren donde lo encerró Amigos, aquí en esta habitación está plantón No te lo puedo creer ¡No! ¡Miren a Tails! Amigos, miren a Tails ¡Qué genial! Pero mírenlo Amigos, ¿qué tiene en la boca? Y mírenlo, amigos Se ve como verde Oye, ¿estás bien? ¿Por qué estás atrapado en esta jaula? Estaba tratando de robar la fórmula secreta ¡Tú también, Tails! ¿Por qué haces semejante barbaridad? Y me pregunta que cómo quedé encerrado aquí Ok, ustedes saben que es por la hamburguesa Que no la pude pagar Y él me está diciendo Que odia a Don Cangrejo, amigos ¿Acaso por eso Don Cangrejo no salió a atacarme Cuando entré a esa habitación, amigos? Porque teme que Sonic cobre venganza Por lo que le está haciendo a Tails Pero no te preocupes, Tails Vamos a salvarte de esa jaula Él dice que no cree que podamos hacerlo Ya que Don Cangrejo se tragó la llave Amigos, mírenlo cómo se ve Pero no entiendo qué le pasó en la boca Mírenle cómo se le ve la boca, amigos No, 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 no Esto está muy... ¡Ay, la mojarra! ¡Me asustaron! No te lo puedo creer Son tres mojarra Ok, dos estrellas Cinco cajas Y dos balones Listo, Tails Ya vengo por ti, ok Voy a buscar algo con que salvarte de ahí, ok Mira, aquí está este palo Esta herramienta sería útil Vamos a salvarlo Mira, Tails Vengo por ti Para que vas que soy buena papa Oh, gracias por salvarme Vamos a encontrar una salida de este lugar Vamos, Tails Acompáñame Ok, vamos a dejar esto aquí Listo Vámonos, Tails Miren, miren cómo camina Tails, pero tú puedes volar ¿Por qué no vuelas? Ok, vamos a entrar por aquí Vamos Sígueme, Tails Amigos, y él traspasa paredes Mirenlo Oh ¿Por qué te quedas ahí, Tails? Sígueme Sígueme Amigos, ¿por qué Tails no entra? Miren, miren Y se movió solo ¿Acaso le tiene miedo a Sonic? Ven, Tails Acompáñame No, amigos No entiendo nada Tails no viene Ok, tenemos que poner un código aquí, amigos Pero, Tails Miren, miren Tails se fue a buscar el código Oh Oh Y movió la mano Movió la mano Ustedes lo vieron Miren, miren, miren Amigos, Tails está raro Quieren volar Amigos No entiendo nada Ven, Tails, ven Ven, ven Sal No Amigos, miren cómo traspasa la puerta Ok, vamos a buscar el cuarto secreto Ven, Tails Tú sabes mucho de tecnología Configura este computador Ok Amigos, Tails ha hackeado el sistema operativo Vamos a ver todas las contraseñas Oh, no puedo Vamos a ver el video, amigos Mirenlo, mirenlo A Tails le gusta Vamos, Tails, baila Vamos Pero baila, espelúcate Amigos, Tails está muy raro Mirenlo, mirenlo Como si la canción no le gustara Ok, a Tails le gusta el reggaetón Vamos, vámonos, Tails Vamos a entrar por aquí, Tails Amigos, lo curioso es que él se queda aquí Él no sigue avanzando ¿Y en qué momento llega a buscar la fórmula? 5, 0, 8 y 9 Oh, no vimos cómo llegó Solo se abre la puerta Y él llega de la nada Pero mírenlo Amigos, miren cómo mueve la boca Y se le ve como torcida No, 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 no ¿Y por qué corres así, Tails? Ten cuidado Eso es una trampa No te lo creo Amigos, han acabado a Tails Han acabado a Tails ¿Y ahora quién viene? ¿Y ahora quién? Mírenlo Ahí está Sonic Amigos, es Sonic.exe Tengo que escapar de aquí, amigos No te lo puedo creer ¿Cómo es posible que Sonic.exe esté aquí? Amigos, pero ¿quién tiene la fórmula? No entiendo nada ¿Quién puede tener la fórmula? Ahí viene Ahí viene, mírenlo, mírenlo Y miren cómo le hacen los ojos No te lo puedo creer No te lo puedo creer Mírenlo, mírenlo, mírenlo Amigos Me he quedado atorado Me he quedado atorado Tengo que escapar Ahí viene ¡Ah! Ahí viene Ahí viene Ahí viene, viene, viene No, 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 no No, no te lo puedo creer No te lo puedo creer No te lo puedo creer Ok, ok Tengo que escapar Tengo que escapar Tengo que escapar No, por aquí, por aquí Por aquí Rápido, rápido, rápido Ok, ok, ok Ahí viene Ahí viene ¿Dónde está? No viene Ahí viene, ahí viene ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Espero no quedarme! ¡Nunca hay un sin salida! ¡Ok! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Sónica aparece! ¡Da la cara cobarde! ¡Es por aquí! ¡Espero que sea por aquí! ¡Ok! ¡Ahí viene! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡No! 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 ¡Me va a atrapar! ¡Me va a atrapar! ¡No! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ahí por acá! ¡Es por acá! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¡Que no te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! ¡Oh! ¡Amigos! ¡Nos lo hemos pasado de espalda! ¡No te lo creo! ¡Qué genial! ¡Amigos! ¡Y vimos en todo momento a Sonic.exe! ¡Y miren amigos! ¡Nos han convertido en carne humana! ¡Amigos! ¡Pero hay un dato! ¡Realmente no nos convirtieron en carne humana! ¡Fue en carne de pez! ¡Porque recuerdan que somos un pez! ¡Amigos! ¡Esa es la fórmula secreta de la cangreburger! ¡O sea! ¡Son peces comiendo hamburguesa de peces! ¡Qué raro! ¡Amigos! ¡Ahora vamos a buscar el final alternativo! ¡Vamos a ver cómo se enfrenta Sonic.exe a Shrek! ¡Y si tú estás ansioso por ver cómo Shrek se enfrenta a Sonic.exe! ¡Comenta este emoji! ¡Ok amigos! ¡Vamos a revisar este lugar! ¡Miren! ¡Eso que está ahí arriba! ¿Qué es? ¡Son unas cajas amigos! ¡Pero aquí no podemos hacer mucho! ¡Y tampoco podemos escapar! ¿Y dónde está Patricio? ¡Amigos! ¡Él aparece acá afuera! ¡Pero desde aquí no se logra ver! ¡Ok amigos! ¡Estamos aquí viendo a Tails! ¡Pero se me ocurre algo! ¡Será que podemos escapar sin Tails amigos! ¡Vamos a intentarlo! ¡Vamos a buscar el palo para abrir la jaula de Tails! ¡Pero no vamos a permitir que nos siga amigos! ¡Ok! ¡Miren! 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 ¡Vamos a devolver el palo a su sitio! ¡Ok! ¡Vamos a ver si esto es posible! ¡Ok! Ahora tratemos de escapar de aquí ¡Oh! ¡Sí puedo amigos! ¡Sí puedo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos a irnos sin Tails! ¡Vamos a poner el código aquí! ¡Sería 5, 0, 8 y 9! ¡Ok amigos! ¡No interactuamos con Tails! ¡Ahí está la fórmula secreta! ¡Pero llegó Tails! ¡Amigos! ¿Por qué Tails llegó si no me siguió? ¡No te lo puedo creer! ¡O sea que no hay manera de salvarlo! ¡Y miren amigos! ¡Él toma la receta! ¡Pero acaso él es plantón! ¡No te lo creo! ¡Y para qué quieren esa fórmula amigos! ¡Y miren! ¡Miren! ¡Ahí está Sonic! ¡Ok! ¡Amigos! ¡Sonic está aquí! ¡Pero de pronto él aparece en otro lado! ¡O sea que él está corriendo amigos! ¡Y él es muy rápido! ¡No te lo puedo creer! ¡Él aparece por acá amigos! ¡Ok! ¡Ok! ¡Miren! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Vamos a tomarle ventaja amigos! ¡Para hacer el final alternativo! ¡Vamos a tomarle ventaja a Sonic.exe! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Esto da mucho miedo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Miren! ¡Aquí está la puerta! ¡Aquí está Shrek! ¡Rápido! ¡Oye! ¡Shrek! ¡Sal! ¡Te estoy llamando! ¡Shrek! ¡Aparece! ¡Por favor! ¡Por favor Shrek! ¡Aparece! ¡Oh! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Mírenlo! 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 ¡Amigos! ¡Y se ve fallero! ¡Oh! ¡Pero no viene Sonic! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Miren a Sonic amigos! ¡Ok! ¡Ahí estoy yo amigos! ¡Soy un pez! ¡Mírenlo amigos! ¡Miren cómo se ve! ¡Amigos! ¡Y Sonic! ¡Está enfadado amigos! ¡Porque nos hemos llevado a la fórmula! ¡Miren cómo se están mirando amigos! ¡Se están mirando fijamente! ¡Como si se tuvieran mucha rabia! ¿Y quién crees que va a ganar en esta batalla amigos? ¡Obviamente todos sabemos que Shrek! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren cómo mueven los dedos amigos! ¡Y miren la mano de Sonic.exe! ¡Amigos! ¡Este duelo está épico! ¡Y yo estoy observando todo! ¡Porque yo soy un pez! ¡Ahí pueden observar amigos! ¡Y Sonic lanza el primer ataque amigos! ¡No te lo puedo creer! ¡Para Shrek esto no es nada! ¡Todos sabemos que esto no es nada! ¡Porque miren! ¡No te lo creo! ¡Amigos Shrek es muy malo! ¡Miren lo que va a hacer! ¿Qué va a hacer Shrek? ¡Oye! ¡Recapacita! ¡No te lo creo! ¡Acabó con todos nosotros! ¡Pero tal parece que Shrek no le tiene miedo a Sonic.exe! ¡No le tiene miedo a nadie! ¡Y bueno amigos! ¡Eso ha sido todo por el video de hoy! ¡Espero que les haya gustado! ¡Y si fue así ya sabes qué hacer! ¡Suscríbete a este canal para que pronto seamos 900.000 suscriptores! ¡Ya sabes! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao!